El acuerdo recientemente suscrito con el gobierno central, un acuerdo que viene después de muchos años de negación absoluta de la realidad laboral, de las relaciones laborales y de los derechos sindicales en nuestro país. Después ha vivido un intenso proceso, fundamentalmente en toda la etapa de Rajoy, de centralización de todas estas materias objeto de negociación, donde no solo no ha habido negociación colectiva, sino que fue también de alguna manera impedida en todas las administraciones públicas. Por tanto, este es un acuerdo que viene muy bien en tanto que restituye capacidad de autoorganización de las propias administraciones en materias tan sensibles como la jornada o todo lo que comporta las condiciones de trabajo. Es un acuerdo que repara, aunque solo en parte, pero repara el sufrimiento en materia salarial que los empleados públicos y las empleadas han sufrido en nuestro país. Yo creo recordar, porque es momento para hacerlo, que fuimos los primeros en sentir en nuestras propias carnes los efectos de la crisis y de las medidas que acompañaron a la crisis, hasta tal punto de que a día de hoy los salarios, en términos comparativos, vuelven a ser salarios del 2007. Y la verdad es que era un gran momento para poder plasmar una asignatura que faci la recuperación evident, porque si a l'Estat el decreto del 2012 va castigar los empleados públicos de todo el Estado, a Cataluña las retalladas han sido más fortes. No només ens van treure per un decret la paga del 2012, que encara no la hem recuperat del tot, pactada per la Mesa General el 2016, encara ens falta el 20,77% de la recuperació d'aquesta paga. Això estava pactada que ens la retornessin per al mes de març, i la veritat és que la situació política del país també ha estat impossible poder acabar amb el deute que tenim amb aquesta paga. I també restituye una de les conseqüències més gravoses que a lo largo de estos anys de crisis ha suposto en el nostre país, que recordaréis fue denunciado por instancias europeas i por alguns tribunals aquí, que és tot el tema de la precarietà i la temporalitat en les administracions públices. Bueno, pues este acuerdo viene a solventar aquesta situació amb un plan de estabilització que va a afectar a casi 400.000 persones. Y que al menos pretende sentar las bases también de que eso no se vuelva a producir, habiendo acordado a su vez, pues, unas ofertas públicas de empleo que por primera vez en más de una década, quiero resaltar, por primera vez en más de una década, va a suponer en la práctica la creación de empleo neto público en nuestro país. Por tanto, no es un acuerdo sindical cualquiera, es bastante excepcional, pero bastante completo. A unos les gustarán más unas cosas que otras, pero bueno, el gran valor de la acuerdo en su totalidad es que no hemos dejado o no hemos procurado dejar ningún cabo suelto. Per tant, nosotros a aquest acord li donem la benvinguda, perquè és veritat que ens dona la possibilitat i l'eina més fonamental, que és sentar-nos amb la mesa de negociació quan tinguem govern, és necessari tenir un govern, és necessari tenir govern amb uns pressupostos socials que, a més, donin garantia a les persones que han patit la crisi i que no han estat els causants d'aquesta crisi.